Intentas buscarme, podrías encontrarme si buscaras en tu piel Deseos perdidos, suspiros y gemidos que rodean a mi ser Historias distintas, caminos que se ensamblan, se entrelazan sin querer Será solo esta noche, no quiero imaginarme si mañana te haré A punto de explotar, me pides más y más Este humeo encuentro está muy lejos de acabar Y acerca del final, olvidas que no hay más Olvidas que mañana, esta historia morirá Esta historia morirá Somos como animales, por estar contigo mis cadenas romperé Encuentros furtivos, suspiros y rugidos te revientan sin querer A punto de explotar, me pides más y más Este humeo encuentro está muy lejos de acabar Y acerca del final, olvidas que no hay más Y acerca del final, olvidas que no hay más Olvidas que mañana, esta historia morirá A punto de explotar, me pides más y más Este humeo encuentro está muy lejos de acabar Este humeo encuentro está muy lejos de acabar Y acerca del final, olvidas que no hay más Olvidas que mañana, esta historia morirá Esta historia morirá Y acerca del final, olvidas que parezca Y acerca del final, olvidas que el final No haremos mañana, te quedas callada Te suplico, dime que El fuego de esta noche Sea para siempre Hagamos magia, anímate Gracias por ver el video